En cuanto tuvimos noticias de la tragedia, nos pusimos a disposición por si pudieran necesitar nuestros servicios. El hospital de Albacete, transporte sanitario, lo que quiera que sea. El consejero de Salud y Bienestar Social habló con la consejera de Murcia y saben que estamos dispuestos y preparados para prestar la ayuda que fuera ministrada.